Pues bien, con ello, como les decía, damos pie a la tercera y última mesa. Para ello pido en este caso a los representantes en primer lugar de las organizaciones empresariales que me acompañen físicamente aquí en la mesa. En esta mesa estaremos todos físicamente con ustedes, estén donde estén. Y lo que se planteaba y se lo adelantaba al principio de la jornada era una pregunta, una pregunta única para cada uno de los que van a intervenir ahora, que creo que recoge como resumen de toda la jornada aquello hacia lo que queremos tender. Para ello les voy a leer el pequeño preámbulo de la pregunta y luego la formularé. Un preámbulo que viene diciendo que teniendo en cuenta que es el Día Mundial de la Seguridad y Sanidad del Trabajo el que se centra en las estrategias para fortalecer los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo con el fin de desarrollar resiliencia para hacer frente a la crisis hoy en el futuro, aprovechando las enseñanzas extraídas y las experiencias en el mundo del trabajo. Y aquí ya viene la pregunta y se la lanzo directamente a mis compañeros de mesa. ¿Qué elementos de este sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo, en vuestra opinión, obviamente, entendéis que hay que potenciar o en su caso adaptar para mejorar esta resiliencia y en definitiva mejorar la funcionalidad y eficacia de los mismos? Es decir, ¿en qué tenemos que mejorar y para qué? Esa sería la traducción de la pregunta. Y para ello doy pie al primero de los ponentes, es Javier González López, responsable de formación, prevención de riesgos laborales y proyectos de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Y posteriormente ya presentaré a nuestra compañera Elena cuando le toque el turno. Javier, muchas gracias. Muchas gracias. En cuanto a la pregunta que lanzáis, bueno, muy bien, desde nuestra opinión en Cepime, este camino pasa necesariamente por atender a las necesidades de las pymes, ¿verdad? Recordemos que el 99% de nuestras empresas lo son, son pequeñas y medianas empresas, por lo cual es una parte muy importante de nuestro entramado empresarial. De alguna manera, tratando de flexibilizar y adaptar el sistema a esta realidad particular que tienen las pymes. Por tanto, hay varios desafíos y muchos y variados que se debe abordar en la prevención en España, sobre todo de cara a la definición de la nueva estrategia de seguridad y salud en el trabajo. Yo los desafíos los he agrupado en tres grupos, que son mejoras, que son unas mejoras que creemos que hay que realizar a corto plazo, inquietudes que podríamos denominar históricas de la prevención de riesgos y una serie de retos y una serie de retos que, si bien habría que abordar a medio plazo, también tienen una prolongación en el largo plazo. El abordaje de estas mejoras, inquietudes y retos es esencial para obtener precisamente el sistema de seguridad y salud en el trabajo más robusto que queremos y resiliente. Como decía, mejoras, yo creo que habría dos. Una es la simplificación y coherencia normativa. Sabéis que el marco jurídico de la prevención es complejo, sufre muchos cambios normativos y esta circunstancia, de alguna manera, desorienta a las pymes por la inseguridad jurídica que les genera. Además, la excesiva burocracia que se asocia a la prevención provoca que muchas pymes destinen los pocos fondos que tienen a un cumplimiento de tipo muy formal. Esta situación muchas veces deriva en una mayor probabilidad de accidentes y de enfermedades profesionales. La segunda mejora urgente serían los criterios interpretativos. Es un asunto preferente el proporcionar univocidad a los criterios de evaluación, dotando de una mayor uniformidad entre lo que se legisla, lo que se aplica y lo que se requiere en las visitas de la propia inspección de trabajo. Si ya pasamos al tema de inquietudes, estas inquietudes que decía históricas, a las que es necesario dar cumplida respuesta para avanzar en la modernización, que al final también se trata de eso, a medio plazo de la prevención, la primera de ellas sería la cultura preventiva, que como bien sabemos es el ingrediente habitual de todo tipo de eventos, textos preventivos, jornadas, pero sigue siendo la asignatura pendiente que tenemos y que hay que abordar de una forma ya definitiva. Esta cultura preventiva no deja de ser una actitud y como tal debería de ser trabajada en etapas educativas previas, educación infantil, primaria, que es cuando predominantemente se generan las actitudes de los individuos. Una segunda inquietud es la integración de la prevención de riesgos, que es uno de los grandes peros de la prevención, porque tiene una deficiente integración con otros procesos de la propia empresa que penaliza y forma significativa las opciones de una gestión empresarial más completa, más plena. Otra inquietud sería la formación en prevención, que si bien sabemos, por supuesto, que ha sido uno de los elementos que ha contribuido a la reducción de la siniestralidad, es verdad que la inversión en formación, mejor no calcularla porque es tremenda, es enorme y quizás su impacto podría haber sido mucho mayor y mucho mejor. Así que puede ser que estemos en el momento necesario de cambiar el modelo de corte tradicional de la formación hacia modelos de aprendizaje que tengan como objetivo la generación de esa actitud segura en el trabajo, tanto de empresarios como de trabajadores, de todos los que intervienen en una empresa. Y finalmente tenemos una serie de retos, son muchos, seguro que luego Elena dirá alguno más o los compañeros que vienen después. Pero yo destacaría al menos cinco que creo que son muy importantes y que tienen una urgencia de ser abordados. El primero de ellos es la perspectiva y enfoque de género en la prevención, la presencia de factores sociales, laborales y biológicos, que se diferencian en función del sexo, sustentan la necesidad de introducir esta dimensión en la prevención de riesgos y en la salud laboral. Otro reto claro, lo comentaba al principio, es la realidad de la PyME, particularmente de la microempresa y la muy pequeña empresa, que tiene estas peculiaridades propias que mencionaba y la normativa de desarrollo y la prevención de riesgos generalmente no las ha tenido del todo en cuenta. Y esto dificulta el cumplimiento eficaz de la ley de prevención de riesgos, no solamente formal, que es lo que viene sucediendo en muchos casos. Luego tenemos el concepto de empresa saludable, que si bien es un concepto que está muy ligado a gran empresa, es verdad que hay ya muchísimas pequeñas empresas que están empezando a aportar en esta línea, poquito a poco, poquito a poco. Sobre todo en la línea de promocionar hábitos de vida saludables entre los empleados. Yo aquí traía el ejemplo de construcción, que hay algunas empresas de construcción, que antes de entrar a la obra hacen pequeños ejercicios de estiramiento precisamente para evitar lesiones posteriores. ¿Qué decir del trabajo a distancia? Un 43% de las PyMEs optaron por el teletrabajo durante el COVID, lo peor del confinamiento del COVID, y según algunos estudios, más del 85% de autónomos y microempresas declaran que mantendrán el teletrabajo de alguna manera. A lo mejor un día a la semana, varios días. Obviamente, esta nueva organización del trabajo tiene unas implicaciones para la prevención muy importantes que tenemos que tener muy en cuenta. Y por último, la gestión del envejecimiento, que quizás es uno de los grandes olvidados en la prevención últimamente. Según datos del INE, el porcentaje de población mayor de 65 años, que actualmente es un 19%, pasaría al 24% en el 2029 y al 38% en el 2064. Es decir, este escenario va a afectar, y está afectando, pero va a afectar muchísimo al mundo laboral y vamos a contar con una población inminentemente envejecida. Por lo que es obvio que es un reto inmediato para la prevención, porque es un hecho natural en el fondo, y va a influir de forma capital en la gestión de las empresas del tamaño que sean. En definitiva, para terminar, son considerables las mejoras, las inquietudes, los retos que debe de responder el desarrollo normativo, pero también técnico en el corto y medio plazo, que son elementos precisos para dar un paso más allá hacia la prevención de riesgos laborales, una prevención de riesgos laborales plena, más fuerte, resiliente, y que posibiliten de nuevo un cambio, que en su día ya se dio, bueno, hablaban hace 25 años el proceso del cambio, quizás estamos en el momento de dar un nuevo cambio. Y ya que citando por terminar a Winston Churchill, mejorar es cambiar, ser perfecto significa cambiar a menudo. Muchas gracias y un saludo muy cordial de parte de CEPIM. Muchas gracias, Javier. La verdad es que has sido capaz de muy poco tiempo, como os habíamos pedido, a hablar de muchas cosas. Yo creo que prácticamente todo, tanto lo presente como lo futuro, ha estado en su intervención. Y ahora le paso la palabra a la segunda ponente de esta mesa, que es Elena Morales de Labra, técnico en prevención de riesgos laborales del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social, en este caso de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Elena, cuando quieras. Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Buenas tardes ya. Bueno, mis primeras palabras que sean de agradecimiento al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo por haber cursado la invitación a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, a COE, para participar en esta jornada tan interesante y tan importante, porque viene a conmemorar el día 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que celebraremos el próximo miércoles. Para nosotros, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo es, sin lugar a dudas, un día en primer término para conmemorar a las víctimas, para hacer un recuerdo a todos aquellos que han sufrido accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, errores de gestión del sistema que tenemos que trabajar todos para que no vuelvan a producirse. También creemos que es un día para la reflexión, para pensar qué debemos mejorar como sistema para que nuestro sistema de prevención sea mejor y creo que aquí no puedo más que compartir todos y cada uno de los retos que acaba de presentar mi compañero Javier. Pero también es un día importante para reforzar el compromiso de todas las partes que intervenimos en la prevención de riesgos laborales. A mí siempre me gusta hacer las intervenciones, comenzarlas haciendo referencia a las buenas prácticas que nuestras empresas hacen en prevención de riesgos laborales. Hoy tenemos que hablar de resiliencia y creo que no puedo destacar ninguna buena práctica, especialmente todos y cada una de nuestras empresas, todos nuestros trabajadores, han dado una lección de resiliencia en el último año digna de reconocimiento y de mención, especialmente nuestros servicios de prevención, tanto propios como ajenos, que han demostrado en tiempo récord cómo había que adaptarse al cambio y fortalecer los sistemas de seguridad y salud en nuestros puestos de trabajo. Los servicios de prevención, más que nunca, son el core business de nuestras empresas, de nuestro tejido productivo y así parece que va a seguir siendo y debería ser, porque la seguridad y la salud en el trabajo debe ser la pieza fundamental para la producción. Además han servido, y creo que es importante destacar, como enlace entre la salud pública y los trabajadores, haciendo una labor que va mucho más allá de lo que estaban acostumbrados y a lo que la ley les obliga y que sin embargo han hecho de una manera impecable. La prevención ha sido básica, ha sido necesaria y nos ha mostrado una hoja de ruta. Nosotros si cogemos los principios fundamentales de la prevención, desde la evaluación del riesgo, a los tipos de medidas que hay que adoptar, primero sustituyendo el riesgo, medidas colectivas, medidas de protección individual, ha sido la hoja de ruta que todos hemos tenido que sacar durante este año. Y también en esta reflexión sobre el sistema de prevención me gustaría hacer una mención especial al diálogo social, la que ha tenido a lo largo de este año, que creo que sin el papel que ha sido entre las administraciones públicas, los representantes de los trabajadores y también nos ponemos en un último lugar, pero también creo que debemos reconocerlo el papel de las organizaciones empresariales en el trabajo que se ha hecho en la contención de esta pandemia en los puestos de trabajo. Nos habéis preguntado qué elementos del sistema se deberían potenciar o adaptar para aumentar su resiliencia y su eficacia. Para ello yo creo que voy a intentar partir de lo que se denominan los pilares de la resiliencia, qué necesita una persona para ser resiliente y así ver qué necesitaría nuestro sistema de prevención para mejorar su resiliencia. En primer lugar, nos dicen que las personas resilientes se caracterizan por su autoconocimiento. Creo que la labor de introspección que debemos hacer de análisis de nuestro sistema de prevención y partiendo de la observación y el conocimiento de nosotros mismos de nuestros sistemas de prevención es solo así podremos llegar a una mejora en nuestro sistema. Es sin duda imprescindible evaluarlo tanto internamente en las empresas como externamente. Y aquí creo que en la evaluación del sistema de prevención de riesgos laborales tiene una labor fundamental la tecnología y así en los próximos años veremos cómo el uso del Big Data será clave para mejorar en el diagnóstico y de la situación en prevención de riesgos laborales. Lo segundo que nos dicen los expertos es que una persona resiliente es una persona motivada, una persona que es capaz de visualizar un proyecto y que tiene claros sus objetivos a medio, a corto y a largo plazo. Y así debe ser también en prevención. Nuestro sistema de prevención debe tener unos objetivos claros a corto, a medio y a largo plazo y no ser simplemente un deber de medios como está siendo actualmente de mero cumplimiento, sino llegar a un sistema de efectividad. También nos dicen que son personas con un gran, con unas personas residentes tienen, se caracterizan por tener un autocontrol, por afrontar los problemas y trabajar con perspectiva desde ellos. Pues efectivamente vuelvo a insistir en que es necesario que nos evaluemos como sistema, conozcamos los problemas que tenemos, los afrontemos y desde esa perspectiva continuemos, no empecemos porque llevamos ya muchos años trabajando en la mejora de nuestros sistemas de prevención. También las personas resilientes son personas que trabajan con autonomía y aquí me parece que es clave que tenemos que dar más autonomía a las empresas. Eso decía Javier, mi compañero de Cepime anteriormente. Yo entiendo que la autonomía debe pasar por la adaptación al tipo de empresa, al tipo de sector. Nuestro sistema de prevención no puede ser el mismo para una gran empresa que para una microempresa con dos, tres trabajadores. El sistema se tiene que dar autonomía a las empresas para que sean capaces de adaptarse, no sin ello y tenemos que ser conscientes que porque se esté adaptando un sistema no quiere decir que tenga menos efectividad. Una pieza clave también de las personas residentes es que tengan confianza y aquí también creo que es importante en que los sistemas de prevención tenemos que confiar en nuestras empresas, en cómo trabajan y la confianza debe venir de dos partes, externa, por parte de las autoridades laborales, de la administración pública y también interna. Los trabajadores tienen que confiar, tienen que seguir confiando en sus empresas y las propias empresas confiar en su capacidad de adaptación para mejorar y seguir construyendo. Otra de las características es la relación, la relación con otras personas. Aquí como agentes que intervenimos en prevención creo que tenemos una labor clave que es fomentar la relación entre empresas, la labor de benchmarking de empresas porque conociendo las buenas prácticas de otros es como podemos generar un sistema más resiliente y más dinámico. También esta parte de relación debe tener una parte interna en nuestras empresas que va canalizada por la participación de los trabajadores. Nos dicen que las personas resilientes son personas optimistas. Yo más que optimistas para adaptarlo a lo que es un sistema de prevención de riesgos laborales diría que tiene que ser un sistema proactivo. Los sistemas de prevención de riesgos laborales en nuestras empresas tienen que mostrar una proactividad que es relevante en su día a día. Se dice también que deben tener compromiso y es que no puede haber cambio ni crecimiento si una persona no es capaz de comprometerse consigo misma y con el exterior. Aquí de nuevo creo que nos tenemos que responsabilizar todos, tenemos que reforzar los compromisos que tenemos por todos los agentes que intervenimos en prevención de riesgos laborales y aquí creo que es básico en el compromiso para conseguir el compromiso de todos, empresarios y trabajadores, fomentar la mejora de la formación en prevención de riesgos laborales. Y finalmente nos dicen que las personas resilientes son personas coherentes. La coherencia creo que en los sistemas de prevención de riesgos laborales, en los sistemas internos de nuestras empresas debe pasar. No hay otra manera por el liderazgo de la dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. La verdad es que junto con Javier habéis dado un repaso rápido, no solamente de resiliencia, sino general de prevención, que por lo menos yo no he dejado de tomar nota. Pediría, por favor, en este caso a nuestros compañeros representantes de organizaciones sindicales que suban a la mesa y mientras tanto simplemente decir que también el instituto, aunque el director de este organismo ya lo ha dejado claro en su primera intervención, un reconocimiento además del ámbito sanitario y utilizando las palabras de Elena, también a los servicios de prevención que han sido, son y serán una pieza clave para lograr que al final el aceite de todo este conjunto de elementos pueda ir para adelante. Dicho esto, ya me acompañan aquí en la mesa los dos, como les decía, los dos representantes de, en este caso, las organizaciones sindicales y en primer lugar le voy a dar la palabra a Pedro Linares Rodríguez, que es secretario de Salud Laboral de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, que también responderá a esta pregunta que habíamos dejado al principio de estas intervenciones. Con lo cual, Pedro, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. En primer lugar, quisiera agradecer a la invitación que en el marco de la celebración del 28 de abril, el Día Internacional de la Seguridad de Salud en el Trabajo, para nosotros, para los sindicatos en el ámbito internacional, es un día relevante, es un día de celebración, pero también de reivindicación. Creo que este año hubiera sido una buena oportunidad para la participación en este acto central, digamos, de esta celebración, que participaran los decisores políticos, para poder escuchar su compromiso con la seguridad y la salud en el trabajo en un tiempo tan convulso como el que nos ha tocado vivir y que nos pudieran escuchar también a nosotros. En cualquier caso, muchas gracias al Instituto por la organización de la jornada y por la invitación. Quería, aunque intente contestar a la pregunta, pero sí que hacer una situación, digamos, un poco de carácter global. Yo creo que la pandemia de la COVID nos ha impuesto una mirada global también en términos de salud y en términos de salud laboral. Y quiero hacer mía una reivindicación de la propia secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, que en el fondo exige la reforma del modelo económico y que debemos contribuir a crear un futuro sostenible en lugar de mantener todas las cosas como estaban o conservar un modelo de codicia corporativa, señala ella, que profundiza las desigualdades, la exclusión y la desesperación, perpetuando además la inestabilidad para el planeta que no se nos olvide. Y si tú has cinco elementos esenciales que yo creo que nos sirven para la reflexión. Primero, porque es necesario crear empleos respetuosos con el clima, con medidas de transición justa. Transformación industrial, generadora de empleo para lograr cero emisiones netas de carbono, junto con puestos de trabajo en los sectores públicos fundamentales, como puedan ser la sanidad o la educación. Un segundo factor, que sería el conseguir derechos para todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de la modalidad de empleo, para intentar cumplir la promesa que la declaración en el centenario de la propia OIT se realizó, con un piso mínimo de protección social que incluya derechos y límites máximos de horas de trabajo, salarios mínimos vitales y salud y seguridad en el trabajo. Protección social universal, para todos y en todo el mundo. Igualdad, poner fin a cualquier tipo de discriminación, ya sea en base a la raza o al género, para garantizar que todas las personas pueden compartir prosperidad. Que todos los sistemas permitan la aportación de ingresos vitales para permitir a los gobiernos, a través de sistemas fiscales, responder a las necesidades de la población y del propio planeta. Un enfoque, por tanto, inclusivo para hacer frente, no solamente a la pandemia de la COVID-19, que es fundamental, sino también en términos de apoyo económico como acceso universal a pruebas, tratamiento y vacunas. Insisto, a pruebas, tratamiento y vacunas. Es decir, no se puede vivir de carreras desde el mundo, digamos, desarrollado. Ahora, dice Sarón Barro, la gente necesita un nuevo contrato social que aporte recuperación y resiliencia, basándose en la seguridad de garantizar estas cinco reivindicaciones que he señalado antes. Pero también en nuestro país es evidente que la pandemia ha puesto a prueba la capacidad de todo nuestro sistema de salud pública y, con ello, también la de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. La capacidad de respuesta del trabajo, os he señalado anteriormente, del mundo del trabajo, de innumerables profesionales, de las empresas, ha sido vital para mantener servicios esenciales y para mitigar los efectos. Si bien es cierto que a un altísimo coste, en muchos casos, porque no estábamos preparados. Quizá de eso se trata, de analizar y sacar conclusiones para dar respuesta a situaciones de emergencia, a crisis como la que hemos vivido. Y, en este sentido, debemos destacar la importancia de potenciar el diálogo social, no solo para la respuesta de la propia crisis, sino también para prevenir, para promover mejoras en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en las condiciones de trabajo en su conjunto. Y, en este punto, intentando dar respuesta, y no me refiero solo a la respuesta que podamos dar a futuras crisis, sino también a las distintas transiciones que van a afectar al mundo del trabajo de manera inequívocada. Es decir, por una parte, la ecológica, que ya la he señalado, pero también la transición digital, la conformación de mercados de lo intangible. Son cambios profundos que van a requerir de una adaptación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. No lo podemos dejar todo a la adaptación del individuo. Son los sistemas también los que deben adaptarse. Y, en este sentido, cinco elementos esenciales que creo que se deben reformar o analizar. Y, con esto, dar respuesta a la pregunta. Primero, los marcos normativos. Hay que revisarlos, reformarlos, para dar una respuesta a esas nuevas realidades del trabajo, que muchas veces se convierten en mucho más líquido. También, en seguridad y salud en el trabajo, para no abandonar a la persona a su suerte. Es decir, los procesos de mercantilización y de individualización pueden estar dejando a mucha gente en la cuneta. Reforzar el papel de las instituciones que intervienen y una clarificación y mejora en la coordinación de las distintas autoridades, ya sean laborales, sanitarias, industriales. No es aceptable, nosotros no podemos aceptar, que la inspección de trabajo limite sus actuaciones en el ámbito de la empresa por problemas de competencia con otras autoridades. Se debe potenciar el papel de los operadores de los sistemas de prevención. Tanto servicios de prevención propios como servicios de prevención ajenos, las figuras de coordinación de la actividad preventiva de todos aquellos que participamos en el ámbito de la prevención, posiblemente con mayores requerimientos, con mayores obligaciones. Pero, desde luego, dando una atención técnica suficiente para garantizar y para que tengan seguridad jurídica tanto las empresas como los propios trabajadores y se mejoren las condiciones de salud. Reforzar también el papel de la determinación colectiva de las condiciones de trabajo, con la existencia, con la extensión de sistemas de representación a los ámbitos en los que hay más dificultades. Y limitando, eso sí, a través de reformas, limitando las capacidades unilaterales del empresario a la hora de establecer las condiciones de trabajo. Y, sobre todo, articular políticas de apoyo a la capacitación, a la formación de las personas trabajadoras y políticas de protección social para evitar la exclusión. Sin duda, son muchos los retos y no hay mucho tiempo que perder. El impulso político, que es lo que requerimos, el impulso político del Gobierno, debe hacerse ver también en materia de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias, Pedro. La verdad es que siguiendo por la misma línea que tus compañeros, también tocas y has tocado un montón de temas interesantes. En este caso, viniendo de la Unión Europea, que al final es el marco en el que nos movemos y aterrizando, luego ya para responder de forma absolutamente sucinta, cada una de las preguntas, o la pregunta, pero en una serie de puntos que habíamos lanzado al principio de la jornada. Terminamos esta mesa, en este caso con la intervención de Ramón Gil Domínguez, que es técnico en prevención de riesgos laborales de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores. Ramón, cuando quieras. Muchas gracias, Pedro. Buenos días. Bueno, os trámito saludos de Ana García de la Torre, Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT. Yo, como soy el último, pues hay cosas en las cuales estoy de acuerdo con mis compañeros, también con la parte empresarial. Voy, si me permitís, voy a ser un poco crítico, voy a poner un poco de crudeza a la situación que tenemos actualmente y voy contestando a lo largo de mi intervención qué debemos de hacer para intentar mejorar. Para nosotros, el 28 de abril es un día de recuerdo de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 700 personas fallecieron por accidente laboral en 2020, de las cuales 595 murieron durante la jornada laboral. Son 53 más que en el año 2019. Tenemos que poner fin a estos dramáticos números. La derogación de la reforma laboral de 2012 es el primero de los pasos que debemos de darse para garantizar la protección y salud de los trabajadores. La precariedad laboral mata y desde el 2013, 5.288 personas han perdido su vida en el trabajo. Consideramos que este valor hay que reducirlo y en nuestra página web tenemos el contador de la vergüenza, un contador con el que queremos visibilizar las muertes en el trabajo y que en lo que va de año ya son más de un centenar de fallecidos. De hecho, de ayer a hoy he tenido que incrementar el valor y ya existen 109 personas. En el 2020, el número de accidentes de trabajo mortales ocurridos durante la jornada laboral han aumentado un 9,8%, a pesar del acusado descenso de la actividad económica debido a la pandemia, poniendo de manifiesto que la seguridad y salud en el trabajo se está dejando en un segundo plano en empresas y en administraciones. Por otro lado, las enfermedades profesionales siguen sin aflorar, permaneciendo ocultas, lo que imposibilita la prevención de múltiples patologías relacionadas con el entorno laboral, algunas de ellas muy graves, como pueden ser los cánceres de origen laboral. Es urgente analizar lo que está sucediendo y que se articule desde el diálogo social un plan de choque contra la sinestralidad laboral. Para acabar con este drama invisible es necesario mejorar la gestión de la prevención de riesgos laborales en las empresas. Y para ello es imprescindible la participación de los trabajadores. La ley de prevención, que ya ha cumplido 25 años, trajo avances legislativos entre los que se encontraba la creación de la figura del delegado o delegada de prevención, comités de seguridad y salud esenciales en la participación en materia de seguridad y salud de los trabajadores en los centros de trabajo. Hoy, desde UGT, proponemos la modificación de la ley de prevención de riesgos laborales para crear una nueva figura, la del delegado territorial de prevención, para que pueda actuar en microempresas y pymes en las que no haya representación sindical. Por otro lado, a través de los convenios colectivos, debe articularse la figura del delegado sectorial de prevención. Ambas figuras son muy necesarias y que pueden ayudar a reducir la sinestralidad. Queremos, además... A ver, perdonad, que se ha vuelto loco el ordenador. Queremos recordar, además, que estos datos lo que producen es una sinestralidad muy alta y lo que queremos es ir más allá con estos delegados territoriales y el delegado sectorial. Desde el punto de vista del origen de los riesgos, queremos recordar que los riesgos de la seguridad y salud sugen de la utilización de las nuevas tecnologías en un entorno laboral. Desde el punto de vista... Perdonad, quejese... La pandemia ha puesto de manifiesto la debilidad de nuestro sistema preventivo, por lo que hay que repensar la forma de gestionar la seguridad y salud en el trabajo en las empresas. La prevención de riesgos laborales se ha planteado durante años como un negocio y no como un derecho de los trabajadores. La gestión de la prevención se externaliza en la mayor parte de los casos. Esto llega en general lo que es un mercado de la prevención, donde existe guerra de precios en perjuicio de la calidad. Hay que acabar con la mercantilización de la prevención de riesgos laborales. Debe primar la calidad del servicio y para ello es fundamental preocuparse de la salud de los prevencionistas de este país. Es fundamental preocuparse de la salud y protegerles. Modificando, por ejemplo, la orden TIN 2504 del 2010. Se tienen que establecer ratios reales de las empresas que pueden asumir un técnico o técnica de prevención teniendo en cuenta sector, tamaño, peligrosidad, de la misma manera que el número de reconocimientos médicos que se pueden realizar por parte de vigilancia de la salud. No olvidemos la responsabilidad penal de estos profesionales. La prevención dice que hay que actuar desde el origen y si los prevencionistas no se les protege. Estos altos ritmos de trabajo, de la sobrecarga, no podrán realizar un trabajo de calidad, pues tendremos evaluaciones con deficiencias, sentencias con imputaciones por lo penal, bajas de profesionales que muchos deben de medicarse por estrés y ansiedad. Y, en conclusión, no se podrá evitar accidentes y enfermedades profesionales al no realizarse una prevención eficaz. porque la prevención en nuestro país es más formal que real. Tenemos que añadir también que, aunque consideramos que la herramienta Prevención 10 es buena, se debe mejorar y, sobre todo, controlar el uso de la misma, ya que hay quienes ofrecen servicios como las evaluaciones de Prevención 10 si contratan sus servicios. La prevención de riesgos laborales es activa, hay que hacer prevención real y no solamente los formalismos en documentación, puesto que con eso la lacra de la sinestralidad seguirá año tras año. La inspección de trabajo y la seguridad social son indispensables para garantizar el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales. Siguen sin reforzarse. Consideramos que se debe de tolar de mayores recursos humanos y materiales a la inspección. Solo así se conseguirá controlar a las empresas incumplidoras. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado en materia de sinestralidad laboral fue un papel importante a la hora de determinar si existe delito contra los derechos de los trabajadores en materia de prevención. Consideramos que se deben habilitar mecanismos de comunicación entre los sindicatos y los fiscales delegados en esta materia, con el fin de poner en conocimiento de la Fiscalía los posibles delitos de riesgo, aun en los casos en los que no se haya producido ni lesiones ni muertes. También es necesario que se dote de más medios. Ninguna muerte en el trabajo ha de quedar impune. El diálogo social, como ya se ha comentado, es crucial en materia de seguridad y salud, y más con los datos elevados de cifras que podemos encontrarnos, como más de 700 muertes al año, y más de un millón de accidentes de trabajos anuales. Es más necesario que nunca una mesa de diálogo social en esta materia para poner encima soluciones como puede ser trastorno musculoesquelético, riesgos psicosociales y el cáncer de origen laboral que deben de ser abordados de una forma decidida. Los trastornos musculoesqueléticos son la primera causa de incapacidad temporal de contingencia profesional y constituyen una de las causas más comunes de discapacidad, baja por enfermedad y jubilación anticipada. El cáncer de origen laboral está infrarreconocido en nuestro país. Esto hecho ha privado a los afectados de prestaciones derivadas de esta contingencia profesional. Es muy importante que las transposiciones de las directivas se lleven a cabo cuanto antes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, entre ellas la de las posiciones a radiaciones ionizantes entre las que se encuentra el gas radón que causa cáncer. Además, se han iniciado trámites en el Congreso de los Diputados para la proposición de ley de la creación del Fondo de Compensación para las Víctimas de Lamiento. Consideramos que es algo muy positivo. Por otro lado, están los efectos de los riesgos psicosociales, la psicocosa, que es lo que se suele decir desde el punto de vista preventivo. No deben de seguir siendo los grandes olvidados en la gestión preventiva. Las muertes durante la jornada laboral por infartos y derrames cerebrales son la primera causa de fallecimiento en accidente laboral desde hace tiempo, por lo que los riesgos psicosociales no son riesgos novedosos o emergentes. Al contrario, han sido objeto de estudio y son ampliamente conocidos y son los peor gestionados desde el punto de vista empresarial. Únicamente, un 43,8% de las empresas afirma tener protocolos para combatir el estrés laboral y un 56,9% de protocolos frente al acoso. Datos de la encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes. Es en el 2019. Recordad que los riesgos de la seguridad y salud que surgen de la utilización de las TIC en el entorno laboral son eminentemente de tipo psicosocial. El aumento de la digitalización, la inteligencia artificial, la vigilancia a los trabajadores, el derecho a la desconexión llevan asociados nuevos riesgos para los trabajadores y trabajadoras que deben de ser evaluados contando con la participación de los trabajadores en el proceso. Incluso pueden llevar a provocar adicciones, por ello, el establecer protocolos para la prevención de los mismos en el ámbito laboral, todo ello a través de la negociación colectiva. Hay que añadir que estos riesgos psicosociales se han visto incrementados y agravados por los efectos de la pandemia, el miedo al contagio, a trabajar sin los EPIs necesarios, miedo a perder el empleo, el estrés laboral derivado del incremento de la carga, las jornadas laborales prolongadas por el teletrabajo. Todo esto debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID. Muchas empresas han recurrido al tema del teletrabajo. El teletrabajo no es inofensivo y se debe actuar para prevenir los riesgos que ocasiona así como enfermedades que puede llegar a ocasionar. Todos estos factores han sido un caldo de cultivo perfecto para que los riesgos psicosociales hagan estragos en la seguridad y en la salud de los trabajadores, en especial aquellos trabajadores en primera línea. Por todo ello, la COVID-19 se debe considerar como una enfermedad profesional a todos los efectos. Simplemente se ha asimilado a enfermedad profesional en el caso de trabajadores sanitarios y sociosanitarios y desde la UGT consideramos que son insuficientes. En definitiva, muchos temas pendientes encima de la mesa, la salud y la seguridad en el trabajo deben considerarse derechos fundamentales y hay que poner fin a este drama invisible que es la siniestra laboral. Para terminar, dar la enhorabuena al Instituto Nacional por estos 50 años siendo un organismo de referencia en materia de prevención siendo el organismo de referencia en materia de prevención de riesgos laborales y el cual hay que seguir potenciando dada su importancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Pedro. La verdad es que no han hecho sino evidenciar la importancia que tiene este Día Mundial de la Seguridad y Salud porque son muchos y variados los temas que han sacado en esta mesa y en la anterior también nuestros compañeros representantes de las organizaciones empresariales. Bien, en este caso lo que hacemos ahora es invitarles, vamos a ya dar clausura de esta jornada para invitarles a levantar la mirada y traspasar fronteras porque estamos hablando del Día Mundial y de ahí que contemos ahora con unas palabras del representante de la Organización Internacional del Trabajo concretamente del director de esta organización internacional en España Joaquín Nieto Sainz que nos dirigirá unas palabras que como les digo creo que es un broche perfecto para finalizar la jornada en la que estamos hoy. Así que sin más damos palabra o doy paso a las palabras de Joaquín. Hoy 28 de abril de 2021 Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo llevamos ya un año largo de pandemia en el que hemos comprendido el valor del trabajo y el valor de la salud en la vida y en el trabajo. Muchos profesionales de la salud han enfermado protegiendo la nuestra. Algunos han fallecido contrayendo el COVID en el trabajo principalmente en los primeros meses de la pandemia en los que se encontraron más desprotegidos. A todos ellos nuestro recuerdo más especial en este 28 de abril. Y otros muchos trabajadores han sufrido daños mentales por haber perdido el empleo o por miedo a perderlo o por temor a contagiarse en el lugar de trabajo o mientras iban y venían de trabajar. toda la sociedad ha quedado lastimada. El mundo del trabajo ha quedado psicológicamente lesionado. Hoy 28 de abril día para conmemorar y recordar a todas las personas fallecidas a causa de los accidentes y enfermedades laborales que son 2,7 millones cada año en todo el mundo. Sí, 2 millones 700 mil. Las víctimas mortales del trabajo son más que todas las víctimas de la COVID-19 en el año 2020. Por eso el 28 de abril que es un año para recordar es también para reflexionar sobre la situación y para renovar nuestro compromiso de acabar con esta pandemia laboral. La OIT invitamos este año a centrar la atención en la necesidad de prevenir, de anticiparse y preparar una respuesta ante los riesgos invirtiendo en sistemas resilientes de salud y seguridad en el trabajo. Porque tal vez los que tenemos no sean suficientes. Y es un buen momento para hacerlo. En 2021 estamos celebrando el 50 aniversario del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que hoy nos acoge y al que tanto debe la prevención en España. Gracias, director. Gracias, querido Carlos, por tu amable invitación a la OIT hoy aquí, pero sobre todo gracias por lo que representas. el inestimable valor del trabajo de tantas mujeres y hombres del Instituto en favor de la salud laboral durante medio siglo. Si este año celebramos el 50 aniversario del Instituto, hace unos meses celebrábamos 25 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que contribuyó a edificar el sistema preventivo que puso en agenda la salud y seguridad en el trabajo en España. Mucho se ha avanzado desde entonces, pero queda todavía mucho, mucho más por avanzar. Bien, parece que les estamos demostrando que estamos en riguroso directo porque se han quedado justo al final las palabras del director de la Organización Internacional del Trabajo en el aire, pero esto no ha impedido que veamos a través de sus palabras la importancia de este día mundial que celebramos hoy y ahora sí ya ponemos punto final y clausuramos oficialmente sin antes agradecerles, agradecerles su presencia, la hemos sentido a pesar de la lejanía virtual y la seguiríamos sintiendo y esperamos que pronto nos podamos ver aquí e incluso tocarnos y poder celebrar juntos lo que ha venido siendo este avance, este avance importante que hemos sufrido en estos últimos años. Sin más, muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!